Bien, en la discusión de los amigos, hemos coincidido en dos cosas, tenemos un exceso de democracia que nos está afectando, porque estamos rayando de los excesos, porque no hay quien nos controle, porque no hay quien nos regule, el debate político, tanto nacional de Yucatán está rayando en la ofensa y eso no lo podemos permitir. En el estado de Yucatán tal pareciera que todo lo que hace Ivonne Ortega es malo y todo lo que hace Mengalito de Tal es bueno y viceversa. La polarización es uno de los factores fundamentales que está dividiendo nuestra sociedad. En la medida en la que nosotros seamos más críticos pero responsables y que nuestra crítica obedezca a un análisis, en ese entonces le daremos en ese sentido una fuerza a nuestra democracia. Demasiada democracia solamente nos sirve para revolvernos más, herirnos, lastimarnos y hacernos daño como sociedad. Hoy, que Plácido Domingo estará en su concierto de las mil columnas, es un mensaje que le brinda Yucatán a todo el mundo. No todo es porquería en el estado, como muchos por allá lo quieren hacer creer y como algunos a través de los medios de comunicación, algunos en específico de mucha circulación, han querido ventilar. Yucatán, Yucatán es una tierra en donde todos los que vivimos nos sentimos yucatecos, algunos no, solamente venimos a hacer cosas negativas, pero los muchos que somos casi todos, estamos orgullosos de vivir en una tierra libre, limpia, sana, honesta, en donde lo único que deseamos es que haya paz, haya tranquilidad. Bien por Yucatán, este concierto tiene mucho de fondo, hay un mensaje de paz, un mensaje de hermandad. Gracias Plácido Domingo, gracias Simón Ortega, gracias ciudadanos, gracias a todos los yucatecos, en un mensaje de paz, todos debemos estar unidos.